Los youtubers son creadores de contenido que utilizan la plataforma de youtube para compartir vídeos sobre una amplia variedad de temas como entretenimiento, educación, videojuegos, belleza, estilo de vida, entre otros. Estos creadores pueden tener diferentes estilos y enfoques, desde blogs personales hasta tutoriales y reseñas. A lo largo de los años, ha habido varias polémicas en torno a youtubers, que pueden incluir controversias personales, contenido inapropiado, problemas de derechos de autor, crisis de reputación, etc. Estas polémicas pueden tener un impacto significativo en la carrera de un youtuber. Ya sabiendo esto, pues les presento el polémico iceberg de los youtubers. Ya con esto, podemos iniciar. DreaM es un popular youtuber y estreamer conocido por su contenido de Minecraft. Su verdadero nombre es Clay, y ganó notoriedad por sus spedrons y su serie Minecraft Manut. Sin embargo, ha estado envuelto en varias polémicas, incluyendo acusaciones de hacer trampa en sus spedrons, lo que él admitió sin querer, generando dudas sobre su legitimidad. También ha enfrentado críticas por sus comentarios políticos, que algunos consideran de derecha, lo que ha provocado reacciones adversas de sus seguidores. Recientemente, ha estado en el centro de un conflicto con otro creador, Wakiti, que ha llevado a amenazas y acoso hacia él y su familia. Heistatión, cuyo nombre real es Jason Etier, es un youtuber canadiense con más de 5.4 millones de suscriptores que se vio envuelto en un escándalo por fingir la muerte de su novia Alexia Marano para ganar seguidores. En enero de 2020, Etier subió un video llorando y anunciando la supuesta muerte de Alexia en un accidente, causando conmoción entre sus seguidores. Luego publicó otros videos en el funeral y jugando con una ouija para contactarla. Sin embargo, al darse cuenta que era falsa, Heistatión admitió que todo era un plan para obtener más suscriptores. Alexia, su ex novia, salió a desligarse del engaño y denunció que Etier era controlador y paranoico. Finalmente, Heistatión fue arrestado en Toronto por agresión con un arma tras el escándalo. Et 445, cuyo nombre real es Boyant Moreland, es un youtuber conocido por su contenido humorístico y de reacciones. Sin embargo, ha estado envuelto en varias polémicas, especialmente en 2021, cuando fue acusado de intentar reunirse con una menor, lo que resultó en un escándalo mediático. Este incidente fue parte de una trampa organizada por un individuo llamado Ched Goldstein. Además, Et 445 ha generado controversia por sus opiniones sobre temas sensibles, como su defensa de R. Kelly, lo que ha llevado a críticas significativas. H3H3 Productions H3H3 Productions, es un canal de Youtube estadounidense israelí producido por Etan e Ila Klein. Su contenido consiste principalmente en vídeos de reacción y cortas escenas de comedia que tratan sobre otros youtubers y la cibercultura en general. En 2016, Etan y Ila lanzaron el canal H3 Podcast, donde entrevistaron a celebridades y otros youtubers. Algunos invitados especiales han sido PewDiePie, Jordan Peterson, Hake Paul, entre otros. H3H3 Productions ha estado involucrado en varias polémicas, como la controversia con el youtuber Logan Paul por grabar un vídeo en el bosque de los... En Japón. También hubo una polémica entre Etan Klein de H3H3 y el comentarista político Ben Shapiro. Además, H3H3 Productions participó en una campaña de recaudación de fondos para ayudar a los afectados por el huracán Arbay en Houston, Texas en 2017. Brian Rizegun, es un popular youtuber y rapero conocido por su contenido de comedia y críticas a otros creadores. Ha estado involucrado en varias polémicas, incluyendo acusaciones de promover sitios de sorteos sospechosos como Mystery Brand, que incitan a los jóvenes a gastar dinero en cajas misteriosas. También fue criticado por su participación en conflictos públicos con otros influencers, como Lil Tai y Bad Babie, lo que intensificó su notoriedad en la plataforma. Su estilo provocador y las controversias han generado tanto seguidores como detractores en la comunidad de Youtube. Keemstar, cuyo nombre real es Daniel Keem, es un youtuber y creador de contenido conocido por su canal de noticias de entretenimiento, Drama Alert. A lo largo de su carrera, ha estado envuelto en múltiples polémicas, incluyendo acusación de acoso y comportamiento inapropiado en sus vídeos. En 2014, fue criticado por un vídeo donde parecía tocar a mujeres sin su consentimiento. También ha sido objeto de controversias por su estilo de reportar noticias y su participación en conflictos entre otros creadores de contenido. Leafi, cuyo nombre real es Calvin Leavail, es un creador de contenido conocido por sus vídeos de comentarios y críticas en Youtube. Se volvió polémico por su estilo agresivo y a menudo ofensivo, lo que llevó a su suspensión en múltiples plataformas. Las controversias más significativas incluyen su baneo permanente de Youtube en agosto de 2020 por violar las políticas de acoso y conducta, y su suspensión de duits por conductas similares, específicamente por acoso hacia otros creadores de contenido. Isous P.E., cuyo nombre real es Darren Watkins Jr., es un popular streamer y youtuber estadounidense nacido el 21 de enero de 2005. Se hizo conocido por sus directos en los que grita y reacciona de manera efusiva, especialmente en videojuegos como FIFA. Sin embargo, ha estado envuelto en varias polémicas, incluyendo su expulsión permanente de Twitch en 2021 por intimidación hacia la tiktoker Ash Cash, así como bloqueos en Valorant por comentarios misóginos. Su estilo provocador ha atraído tanto a seguidores como a críticas. Logan Austin Titiacre, conocido como SML, anteriormente Super Mario Logan, es un youtuber estadounidense famoso por sus vídeos de marionetas y comedia. Ha estado envuelto en varias controversias, incluyendo acusaciones de contenido inapropiado para su audiencia joven, lo que llevó a la desmonetización de su canal en 2018. Además, su uso de personajes de Nintendo generó conflictos legales con la compañía, resultando en cambios en su contenido. Y marca. Ian Carter, conocido como Idubz, es un youtuber estadounidense famoso por su provocador de humor y sus series content copy Kickstarter crack. A lo largo de su carrera, se ha enfrentado a controversias significativas, especialmente por el uso de lenguaje ofensivo y comportamientos considerados bullying. En 2020, Idubz se disculpó por su contenido pasado, reconociendo que era cruel y dañino, lo que generó reacciones mixtas entre sus seguidores. Recientemente, su relación con su novia, que trabaja en OnlyFans, también ha sido objeto de críticas y debate en la comunidad de Youtube. Imalex, cuyo nombre real es Alex, es un creador de contenido y estreamer conocido principalmente por su presencia en plataformas como Youtube y Twitch. Ha ganado popularidad por sus vídeos de videojuegos, comentarios y contenido relacionado con la cultura gamer. En cuanto a polémicas, Imalex ha estado involucrado en algunas controversias a lo largo de su carrera. Una de las más destacadas fue su participación en debates sobre la cultura de los creadores de contenido y su relación con la comunidad, así como algunas disputas con otros creadores. Esneaco, cuyo nombre real es Nico Ken de Valentazi, es un creador de contenido estadounidense nacido el 8 de septiembre de 1998. Es conocido por sus entrevistas callejeras y polémicas en plataformas como Youtube y Rumble. Su carrera ha estado marcada por controversias, incluyendo su expulsión de Youtube por violaciones a las normas comunitarias y debates sobre temas sensibles, como el matrimonio de menores de edad, que generaron críticas intensas. Además, ha sido objeto de críticas por sus comentarios sobre relaciones y su estilo de vida provocador. Andrew Tate, conocido como Cobra, es un influencer británico estadounidense que ganó notoriedad por sus opiniones misóginas y su estilo de vida ostentoso. Comenzó su carrera en el boxeo y la televisión, pero fue expulsado de gran hermano Uke en 2016 tras la difusión de un video donde golpeaba a una mujer. Sus cuentas en redes sociales fueron suspendidas por discursos de odio y misoginia. En 2023, fue arrestado en Rumanía acusado de violación y trata de personas, junto a su hermano y otros cómplices, aunque todos niegan las acusaciones. Arin Ross, es un estreamer estadounidense, conocido por sus transmisiones de videojuegos como Mbadosca y Grand Theft Auto V. Nació el 11 de octubre de 2000 en Boca Raton, Florida, y ha colaborado con diversas celebridades. Entre sus polémicas se destaca su relación con Andrew Tate, a quien visitó en Rumanía tras su arresto en 2022. También ha enfrentado críticas por comentarios considerados ofensivos y por promover comportamientos controvertidos en sus transmisiones, lo que ha generado debates sobre su influencia en la comunidad. Nikocado Avocado, cuyo nombre real es Nicholas Perry, es un youtuber ucraniano estadounidense conocido por sus videos de Mukbang, donde vienen grandes cantidades de comida chatarra. Nikocado ha sido muy criticado por sus seguidores, quienes están preocupados por su salud mental y física. Desde una edad temprana, le habían diagnosticado depresión, Tokira. Su relación con su esposo Orlin Home también ha sido catalogada como tóxica. A pesar de las advertencias, Nikocado sigue comiendo compulsivamente y subiendo videos, lo que ha generado mucha controversia y preocupación entre la gente. Muchos creen que el youtuber se está matando lentamente con este estilo de vida. Katia Karen Dieckmeyer Katia Karen Dieckmeyer Famosa por promover el veganismo en plataformas como TikTok y Youtube. Su contenido ha generado controversias, incluyendo acusaciones de racismo y homofobia. En 2021, un video donde se utilizó un poema para abordar el racismo y un comentario sexual inapropiado hacia el joven youtuber Tom Jinit provocaron críticas masivas. Esto resultó en su prohibición de TikTok tras ser denunciada repetidamente por violar las normas de la comunidad. Onision, cuyo nombre real es Gregory Jackson, es un youtuber estadounidense conocido por su contenido controvertido y su participación en varias polémicas. Ha sido acusado de acoso y manipulación emocional por al menos 6 mujeres, lo que llevó a su expulsión de Patreon. En 2020, fue objeto de críticas por supuestos comportamientos abusivos hacia sus parejas y seguidores, lo que ha generado un intenso debate en redes sociales sobre su conducta y la cultura de los creadores de contenido. Fred Zidleorn, es un personaje creado e interpretado por Lucas Cruikshank, conocido por su voz aguda y personalidad hiperactiva. Apareció inicialmente en Youtube y luego en películas y una serie de televisión. Las polémicas en torno a Fred incluyen críticas sobre su voz irritante y su actitud molesta, lo que llevó a la cancelación de su serie en Nickelodeon. Además, el personaje presenta una familia disfuncional, lo que ha generado debates sobre la representación de temas sensibles en contenido infantil. Shrishchan, cuyo nombre real es Shrishchan o Stone Chandler, es un creador de contenido y caricaturista conocido por su serie Sonichu, que combina personajes de Sonic y Pokémon. Su vida ha estado marcada por controversias, incluyendo problemas problemáticos, controles en internet y rumores de relaciones incestuosas con su madre, que han circulado recientemente. Además, fue arrestado en 2014 por un incidente en GameStop. Su historia ha sido objeto de un análisis exhaustivo en una serie documental que explora su vida y las repercusiones de su fama en línea. Pokimane, cuyo nombre real es Himane Anis, es una popular estreamer canadiense de origen marroquí, conocida por sus transmisiones en Twitch y su contenido en Youtube. Ha enfrentado varias polémicas, incluyendo acusación de racismo y un incidente en el que fue acusada de consumir sustancias prohibidas en un directo, que ella explicó como un malentendido relacionado con azúcar. También ha sido víctima de rights de odio en Twitch, donde recibió comentarios sexistas, lo que ha reavivado el debate sobre el machismo en la plataforma. Morkz, cuyo nombre real es Morgan Hudson, es un popular youtuber británico conocido por sus vídeos de bromas y retos. Ha sido objeto de controversias, principalmente por sus prácticas de contenido engañoso y por promocionar sitios de sorteos cuestionables, como Mystery Brand, que han sido criticados por incitar a los jóvenes a gastar dinero en loadboxes. Además, se le considera uno de los youtubers más odiados en el Reino Unido, acumulando un gran número de detractores debido a su estilo y contenido. James Charles, es un influencer y maquillador estadounidense, conocido por su impacto en la comunidad de belleza y su controvertida carrera. Ganó notoriedad en 2016 como el primer embajador masculino de Covergirl. Sin embargo, ha estado envuelto en múltiples polémicas, incluyendo comentarios racistas sobre África en 2017, conflictos con otros influencers como Tati Westbrook, y acusación de Grohomin en 2021, donde se le acusó de enviar mensajes inapropiados a menores de edad. Estas controversias han afectado su reputación y relaciones con marcas. Shani Dawson, nacido el 19 de julio de 1988, es un comediante y youtuber estadounidense conocido por sus vídeos de conspiración y parodias. Ha enfrentado múltiples polémicas, incluyendo el uso de blackface, burlas a la comunidad negra y acusación de... a menores, lo que ha llevado a su cancelación en redes sociales y pérdida de seguidores. En 2019, también fue acusado de abuso. Hacia su gato, aunque él negó estas acusaciones. Su carrera ha sido marcada por controversias que han afectado gravemente su reputación. G.Y.Bean, es una popular creadora de contenido en YouTube y Twitch, conocida por su estilo de juego y humor. G.Y.Bean, ha enfrentado varias polémicas, principalmente relacionadas con acusaciones de cringe y bullying por parte de otros usuarios. Su estilo ha generado críticas y controversias, lo que ha llevado a una división en la percepción del público sobre su contenido. G.Y.Bean, ha sido objeto de Doxxxin, donde se divulgó información personal de manera inapropiada, lo que intensificó las discusiones sobre su seguridad y la cultura del acoso en línea. G.Y.Bean, es un youtuber chileno de 15 años que se hizo conocido por protagonizar una polémica al quitarle la vida a su gato en un video que subió a su canal. En 2018, Peluchín Entertainment eliminó el video del... de su mascota, pero siguió publicando contenido en su canal como si nada hubiera pasado. Esto generó una fuerte reacción en su contra, con usuarios insultándolo masivamente en los comentarios de sus videos y en redes sociales. La Policía de Investigaciones de Chile abrió una investigación por el delito de maltrato animal, que puede tener penas de prisión. Sin embargo, en un principio no hubo una causa formal en contra de Peluchín Entertainment. Skido Sminecraft, cuyo verdadero nombre es Adam Dalberg, es un ex-youtuber que alcanzó gran popularidad en YouTube a partir de 2011 por su contenido relacionado con el juego Minecraft. Sin embargo, actualmente se encuentra envuelto en serias acusaciones que podrían ser la razón por la que busca vender su canal de YouTube. En 2022, su ex-novia Elizabeth lo acusó públicamente de abuso, alegando que Skido Sminecraft, conocido entonces como Netnobody, robó dinero para financiar su adicción a sustancias controladas y acoso a varias mujeres. Estos fuertes alegatos fueron corroborados por miembros de Ski Media Productions, el equipo del creador de contenido. Ante estas graves denuncias de acoso y robo, parece que el youtuber estadounidense está buscando vender tanto su canal principal como su canal secundario en YouTube. Nia Productions Nia Productions, es un grupo de creadores de contenido en YouTube, compuesto principalmente por los youtubers Nando y Alex, conocidos por sus vídeos de entretenimiento, retos y blogs. Entre las polémicas más destacadas se encuentran. Han sido criticados por algunos de sus vídeos, que algunos consideran que promueven comportamientos irresponsables o peligrosos. Han tenido enfrentamientos públicos con otros youtubers, lo que ha generado debates en la comunidad de creadores. Etc. Wings of Redemption, es el apodo de Samuel Rogers, un popular streamer de videojuegos en Twitch. Ha estado envuelto en varias polémicas a lo largo de su carrera. En 2019, se vio envuelto en una controversia por hacer comentarios inapropiados sobre otros streamers y fanáticos en sus transmisiones. También ha sido criticado por su comportamiento agresivo y grosero hacia los espectadores que dejan comentarios negativos en su canal. El evento fue promocionado como la pelea más pesada de todos los tiempos, debido al gran peso combinado de los contendientes, pero terminó en un knockout técnico a favor de Wings of Redemption. Vinila, cuyo nombre real es Craig Thompson, es un creador de contenido y streamer conocido por su trabajo en YouTube y Twitch. Se hizo popular por sus vídeos de comedia y juegos. En 2021, se enfrentó a graves controversias tras acusación de conducta inapropiada y acoso. Por parte de varias personas, lo que llevó a una considerable pérdida de seguidores ya que muchos de sus colaboradores se distanciaron de él. Esto ha impactado negativamente su carrera y reputación en la comunidad de creadores de contenido. Rian Kaji, es un niño youtuber estadounidense, conocido por su canal Riansworld, donde presenta un boxing de juguetes. A los 10 años, es el youtuber mejor pagado, generando aproximadamente 29 millones de dólares anuales. Sin embargo, su éxito ha suscitado polémicas, incluyendo acusación de explotación infantil por parte de sus padres y críticas por no etiquetar adecuadamente los vídeos patrocinados, lo que llevó a investigaciones de la FTC. A pesar de esto, su familia defiende que cumplen con las regulaciones y que Rian disfruta de su fama. Arca de Craniax, es un canal de YouTube conocido por su contenido de comedia y videojuegos, creado por los hermanos mexicanos, Luis y Javier. Han enfrentado polémicas, como acusación de racismo y comentarios inapropiados en sus vídeos, lo que ha generado críticas de la comunidad. A pesar de esto, continúan siendo populares, especialmente entre los jóvenes, por su estilo humorístico y sus sketches. Cuite, es un creador de contenido y estreamer conocido por su estilo humorístico y su enfoque en videojuegos, especialmente en plataformas como YouTube y Twitch. Ha estado en el centro de varias polémicas, principalmente por su estilo de comedia, que a veces es considerado ofensivo o inapropiado por algunos sectores. Además, ha tenido enfrentamientos públicos con otros creadores de contenido, lo que ha generado debates sobre la cultura de la cancelación y la libertad de expresión en las redes sociales. Leon Macker, es un youtuber conocido por su contenido de Minecraft, pero ha estado envuelto en varias polémicas. Una de las más significativas fue su relación con un afán de 15 años, lo que generó críticas sobre su conducta. Además, ha sido acusado de compartir contenido inapropiado y de tener comportamientos cuestionables en línea, lo que ha llevado a la controversia en la comunidad de Minecraft. Estas situaciones han afectado su reputación y han generado un debate sobre la ética en la interacción entre creadores de contenido y sus seguidores. Faze Kai, Nikan, y Faze Harvish, son creadores de contenido y miembros de la organización de deportes electrónicos Faze Clan. En 2021, ambos fueron expulsados o suspendidos debido a su participación en una estafa de criptomonedas tipo Pump y Dump, donde promovieron una altcoin que resultó ser fraudulenta. Faze Clan condenó estas acciones, afirmando que no estaban involucrados en dichas actividades y priorizando la confianza de sus seguidores. Calle Me Carson, cuyo nombre real es Carson King, es un popular creador de contenido en YouTube y Twitch, conocido por sus vídeos de comedia y videojuegos. En 2021, se vio envuelto en polémicas relacionadas con acusación de conducta inapropiada, específicamente por intercambios inapropiados con menores de edad. Esto llevó a una pausa en su actividad en redes sociales y la pérdida de algunos patrocinios. Ruka Ruka Ali, nacido el 27 de enero de 1987 en Jerusalén, es un rapero, comediante y parodista israelí-estadounidense. Es conocido por sus parodías musicales que abordan temas raciales y políticos, acumulando más de 450 millones de vistas en YouTube. Entre sus polémicas, destaca el video Ima Corean, que ofendió a un estudiante surcoreano, y la canción Zain Di, que fue criticada por su contenido racista hacia Zain Malik. También, su parodia Only 17 causó controversia tras ser reproducida sin censura en un McDonald's en Gales. Loutier God, cuyo verdadero nombre es Darawan Sparrow, es un conocido streamer y jugador de videojuegos de lucha. Se ha hecho famoso por su estilo provocador y su comportamiento polémico en plataformas como Twitch y YouTube. Entre sus controversias más notables se encuentran comentarios despectivos hacia otros jugadores y su participación en peleas verbales con la comunidad de videojuegos, lo que ha llevado a múltiples suspensiones de sus cuentas en redes sociales y plataformas de streaming. Sam Pepper, es un youtuber británico conocido por sus bromas de cámara oculta. Su carrera ha estado marcada por varias polémicas, incluyendo un video en el que finge tener un brazo falso para tocar el trasero de mujeres, lo que fue considerado acoso. Y llevó a la eliminación del video. Además, fue involucrado en un incidente trágico en 2021 donde una broma de robo resultó en la de un joven, lo que generó críticas sobre la seguridad de tales contenidos en YouTube. Boogie2988, es un popular youtuber estadounidense conocido por sus videos de comedia y comentarios sobre temas de actualidad. Sin embargo, en 2021 se vio envuelto en una polémica por disparar un tiro de advertencia a otro creador de contenido durante una discusión. Esto le valió una orden de arresto por el uso de un arma. Boogie2988, cuyo verdadero nombre es Francis Boucher, ha sido objeto de críticas por su comportamiento y decisiones polémicas en el pasado. Turquayton, es un personaje de la comunidad de videojuegos, conocido por su participación en el canal de YouTube de Quackity. Ha estado envuelto en polémicas, principalmente relacionadas con su comportamiento en línea y la forma en que interactúa con otros creadores de contenido. Sus acciones han generado críticas por ser consideradas provocativas o inapropiadas, lo que ha llevado a debates sobre la ética en el contenido de entretenimiento en plataformas digitales. Nicholás Joseph Fuentes, nacido el 18 de agosto de 1998, es un comentarista político y estreamer estadounidense de extrema derecha, conocido por sus opiniones nacionalistas blancas y antisemitas. Su canal de YouTube fue suspendido en 2020 por violar políticas de discurso de odio. Fuentes ha sido criticado por sus comentarios sobre el holocausto y por promover la supremacía blanca, además de ser un destacado orador en eventos relacionados con el asalto al Capitolio en 2021. Su reunión con Donald Trump y Kanye West en 2022 generó controversia debido a sus posturas extremas. Illuminati es un canal de YouTube que se dedica a exponer teorías conspirativas sobre los Illuminati, una supuesta sociedad secreta que buscaría dominar el mundo. Sin embargo, la existencia de los Illuminati como una organización poderosa que controla los eventos mundiales es considerada una teoría conspirativa sin fundamento. Illuminati ha sido criticado por difundir información engañosa y teorías conspirativas sin evidencia. En 2015, el canal publicó un video alegando que la cantante Beyoncé era miembro de los Illuminati, lo cual generó polémica. Algunos jugadores de tenis también han bromeado sobre los Illuminati, como el caso de Daniil Medvedev en el Mutua Madrid Open 2024, quien preguntó irónicamente al juez de silla si la decisión de cerrar el techo por la lluvia la tomaban los Illuminati. ¿Qué es el video de los Illuminati? ¿Qué es el video de los Illuminati? Brasso, es un creador de contenido en YouTube conocido por su estilo de comentarios y análisis sobre otros youtubers. Ha estado envuelto en varias polémicas, destacando su reciente prohibición de la plataforma, lo que generó un gran debate entre sus seguidores y detractores. Además, se le acusa de haber engañado a su audiencia, con un video titulado How Brasso Scamette 200, 000, 000, viewers, que aborda las controversias relacionadas con su contenido y prácticas en línea. Aliniti Divine, una popular estreamer de Twitch, ha estado envuelta en varias polémicas relacionadas con el trato a sus mascotas. En 2019, se viralizó un video donde lanzará a uno de sus gatos durante una transmisión, lo que llevó a Peta y muchos usuarios a exigir su expulsión de la plataforma por maltrato animal. También se le acusó de darle vodka a un gato. Aliniti respondió afirmando que sus mascotas son amadas y que está dispuesta a cooperar con las autoridades si es necesario. Austin Jones, es un cantante y youtuber estadounidense conocido por su carrera en redes sociales. Sin embargo, ha estado involucrado en graves polémicas. En 2017, fue acusado de solicitar a adolescentes que compartían fotos y vídeos explícitos, lo que llevó a su arresto. En 2019, fue condenado a 10 años de prisión por Infantil, tras admitir que había pedido a menores contenido inapropiado para demostrar su lealtad hacia él. Su caso ha generado un intenso debate sobre la seguridad de los jóvenes en plataformas digitales. Parlo, es un creador de contenido de Roblox conocido por su presencia en Youtube. Se ha visto envuelto en polémicas, destacando una discusión en Twitter el 16 de marzo de 2022, donde tuvo un altercado con un usuario llamado Spideroasere, quien lo bloqueó y lo acosó en línea. Esta controversia refleja la tensión en la comunidad de Roblox y la interacción entre creadores y seguidores. Itzowen, es un creador de contenido y estreamer popular en plataformas como Twitch y Youtube. Ha estado involucrado en varias polémicas, incluyendo críticas por su comportamiento en línea y comentarios sobre otros influencers. Recientemente, se le ha asociado con rumores sobre su relación con otros streamers, lo que ha generado debates entre sus seguidores y detractores. Además, ha sido objeto de controversias relacionadas con su estilo de vida y actitudes hacia las mujeres, lo que ha llevado a reacciones mixtas en las redes sociales. Popularmos, cuyo nombre real es Patrick, es un popular youtuber conocido por sus vídeos de Minecraft y otros juegos. Ha enfrentado varias polémicas, incluyendo un arresto en 2021 relacionado con un incidente de violencia doméstica, aunque no fue acusado formalmente. También ha sido criticado por su contenido y su estilo de vida, lo que ha generado debates en la comunidad de creadores de contenido. Su fama se ha visto afectada por estas controversias, aunque sigue siendo una figura influyente en el ámbito de los videojuegos. Baswerverse, cuyo nombre real era Brandon Dilanasur, fue un popular youtuber estadounidense que vivía en Australia. Su canal de youtube se inició el 1 de abril de 2010. En su antiguo canal, publicaba varias series de Minecraft como Legend of the Ovo y Bashpack, además de otras series como Magical Mode de Minecraft Morning. Su avatar estaba representado por una sandía humanizada, con su personaje en línea siendo un individuo excéntrico y teatral. Baswer enfrentó varias polémicas a mediados de 2015, debido a acusaciones relacionadas con su salud mental y su relación con su exnovia, lo que disminuyó su actividad en Youtube, hasta que cerró completamente su cuenta el 27 de abril de 2017. Lamentablemente, Brandon falleció el 12 de septiembre de 2021 debido a neumonía y COVID-19. Su repentina muerte dejó a muchos fanáticos preguntándose qué había pasado con él en sus últimos años. Darkseedepil, conocido como DSP, es un creador de contenido de videojuegos en Youtube, famoso por su estilo de juego y comentarios controversiales. Ha enfrentado múltiples polémicas, incluyendo acusaciones de maltrato a sus seguidores, falta de ética en sorteos y un estilo de humor que muchos consideran ofensivo. Su enfoque en el contenido ha sido criticado por ser repetitivo y por sus comentarios inapropiados sobre temas sensibles como él. Y la violencia. Además, su reputación se ha visto afectada por su autodenominado rey del odio, que refleja la percepción negativa que muchos tienen de él en la comunidad de videojuegos. Austin Grom, es un influencer y creador de contenido conocido por ser parte de la familia AC, uno de los grupos más populares de Youtube, con aproximadamente 19 millones de suscriptores. La familia ha estado envuelta en varias polémicas, incluyendo problemas financieros que podrían llevar a la pérdida de su mansión lujosa. Además, recientemente se anunció el divorcio de Austin y Katherine M. Grom, lo que ha generado una gran conmoción entre sus seguidores. Su contenido ha sido criticado por ser considerado superficial y por las controversias relacionadas con su vida personal. Plasma Masterdon, cuyo nombre real es Doncel Eduard Owens, es un youtuber conocido por su contenido en videojuegos y su presencia en redes sociales. Ha estado envuelto en varias polémicas, incluyendo acusaciones de comportamientos inapropiados hacia menores y críticas por su estilo de vida ostentoso. Su historia ha sido objeto de análisis en diversos videos que exploran su trayectoria y controversias, destacando la percepción negativa que algunos tienen sobre él debido a sus acciones y declaraciones en línea. Hice Poseidón, cuyo nombre real es Paul De Nino, es un estreamer estadounidense conocido por su contenido controvertido en plataformas como Twitch y Kick. Ha estado involucrado en múltiples polémicas, incluyendo la reciente controversia por intentar grabar una cita con una escort sin su consentimiento, lo que llevó a una situación tensa y a la intervención policial. También ha enfrentado críticas por su comportamiento en directo, que incluye bromas racistas y machistas, y fue baneado permanentemente de Twitch en 2020. Además, se dio envuelto en un escándalo por una criptomoneda que lanzó, donde admitió haber estafado a sus inversores. L4L, cuyo nombre real es Lee Carson, es un creador de contenido de Minecraft conocido por su participación en Stampish Lobby World. Su carrera se vio empañada por controversias, incluyendo acusaciones de acoso en línea y comportamiento inapropiado hacia mujeres, utilizando un perfil falso en Facebook para hostigarlas. Tras estas revelaciones, se distanció de la comunidad de Minecraft y desactivó comentarios en sus vídeos. A pesar de las acusaciones, continuó subiendo contenido sin abordar adecuadamente las críticas, lo que generó más controversia en torno a su figura. Halin, también conocida como Halin, es una creadora de contenido de Youtube que se especializa en vídeos de comentarios. Desde su inicio en 2017, ha estado envuelta en varias polémicas, incluyendo acusaciones de no asumir la responsabilidad por sus acciones y de ser tóxica en sus interacciones con otros creadores y su audiencia. Su comportamiento ha llevado a críticas sobre su incapacidad para aceptar la retroalimentación negativa, lo que ha perjudicado su carrera en línea. Elliot Rodger, fue un joven de 22 años que perpetuó la masacre de Isla Vista el 23 de mayo de 2014, donde a seis personas se hirió a trece más antes de quitarse la vida. Rodger se describía como un supremo caballero y su ataque fue motivado por su frustración. Y odio hacia las mujeres, a quienes culpaba por su virginidad y rechazo. Su manifiesto y vídeos en Youtube se convirtieron en textos de referencia para grupos misóginos conocidos como Incels, quienes lo consideran un santo y lo glorifican por su violencia. Onlius M. Vlade, cuyo nombre real es Brian Riso, es un conocido youtuber y streamer, famoso principalmente por su contenido relacionado con videojuegos, especialmente la saga Call of Duty. A lo largo de su carrera, ha acumulado una considerable cantidad de seguidores gracias a su estilo único y su enfoque en el juego. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas. En 2012, fue acusado de hacer trampa en un torneo de Call of Duty, lo que generó un gran revuelo en la comunidad de jugadores. Además, su comportamiento en línea ha sido objeto de críticas, ya que ha utilizado un lenguaje inapropiado y ha mostrado actitudes tóxicas en algunos de sus vídeos y transmisiones en vivo. Esto le ha llevado a enfrentar sanciones por parte de algunas plataformas. Otra controversia notable ocurrió en 2015, cuando se le acusó de alentar a sus seguidores a acosar a otros creadores de contenido, lo que resultó en una suspensión temporal de su cuenta. Dadio Fibbe, es un canal de Youtube creado por Mike Eater Martin, quienes publicaban vídeos de bromas pesadas a sus cinco hijos. La controversia surgió cuando se acusó a la pareja de maltrato infantil, lo que llevó a perder la custodia temporal de dos de sus hijos en 2017. Uno de los vídeos más criticados mostraba a su hijo Cody llorando tras ser culpado injustamente por un desastre en su habitación. Las acciones de los Martin generaron un intenso debate sobre la ética de la crianza en redes sociales y el contenido familiar en línea. Eslazo, es un youtuber australiano conocido por sus vídeos de comentarios y sáptica. En 2018, Eslazo hizo un vídeo titulado Uy Eslazo, explicando que tomaría un descanso de Youtube debido a problemas personales. Desde entonces, ha publicado poco contenido nuevo en su canal principal. Eslazo se vio envuelto en una polémica en 2019 cuando fue acusado de abuso por una exnovia. Sin embargo, posteriormente se reveló que las acusaciones eran falsas y que la exnovia había mentido. Eslazo hizo un vídeo explicando la situación y fue apoyado por muchos de sus seguidores. Mr. Anime, cuyo nombre real es Trey Erick Sler, es un youtuber conocido por su contenido relacionado con el anime y la cultura otaku. Sin embargo, su carrera se vio marcada por controversias, especialmente tras ser arrestado en 2021 por un. En el que resultaron heridas varias personas. Este incidente generó un gran revuelo en las redes sociales, con críticas hacia su influencia como creador de contenido. Su caso es un ejemplo de cómo la fama en plataformas digitales puede llevar a consecuencias graves y polémicas. Futs Rusia, cuyo nombre real es Kile Lamar Meers, es un ex youtuber estadounidense conocido por su contenido relacionado con armas y explosivos. Su canal alcanzó una gran popularidad, acumulando más de 6.9 millones de suscriptores, gracias a sus vídeos que combinaban entretenimiento y demostraciones de armamento. Sin embargo, su carrera se vio marcada por varias controversias. En 2013, uno de los miembros de su equipo de producción, Kate Radcliffe, fue encontrado sin vida en su casa, lo que generó diversas teorías conspirativas y conmocionó a la comunidad. Ese mismo año, Meers enfrentó cargos federales relacionados con la posesión de armas, aunque finalmente no fue acusado, lo que también atrajo la atención de los medios. Luis Calibre, conocido por su contenido en Youtube, es un creador de contenido que se ha destacado en el ámbito de los videojuegos y el entretenimiento. A lo largo de su carrera, ha enfrentado varias polémicas, incluyendo acusaciones de comportamiento inapropiado y conflictos con otros youtubers. Su estilo de humor, a menudo considerado provocativo, ha generado críticas y controversias en la comunidad, lo que ha llevado a debates sobre los límites del contenido en línea y la responsabilidad de los creadores. Luis Pijimi, es un creador de contenido de origen español, conocido principalmente por sus vídeos en Youtube y su presencia en redes sociales. Ha estado envuelto en varias polémicas, incluyendo críticas sobre su comportamiento y comentarios hacia otros influencers y figuras públicas. Una de las controversias más notables, fue su reacción a la pérdida de dinero de Neymar en un juego de póker, donde expresó opiniones que generaron debate entre sus seguidores y detractores. Su estilo directo y a veces provocador, ha contribuido a su notoriedad en la comunidad de creadores de contenido. DREAMSMP, es un servidor de Minecraft creado por un grupo de creadores de contenido, incluyendo a DREAM, que se centra en narrativas colaborativas y eventos en vivo. Las polémicas más notables incluyen un conflicto reciente con Quakiti, donde ambos anunciaron proyectos similares, el QSMT y el USM, lo que generó acusaciones de plagio. DREAMSMP ha declarado que no hubo copia intencionada y que se trata de una coincidencia, pero ha enfrentado acoso y amenazas en la vida real debido a la controversia, afectando su relación con Quakiti. DREAMSMP, es un creador de contenido español, conocido principalmente por su canal de YouTube y su participación en el mundo de los videojuegos y el streaming. Entre las polémicas que ha enfrentado, destaca su participación en debates sobre la cultura de la cancelación y su relación con otros creadores, lo que ha generado tensiones en la comunidad. También ha sido criticado por sus opiniones sobre otros influencers y su estilo directo, lo que ha llevado a reacciones mixtas entre sus seguidores y detractores. Reset, conocido también como Reset, es un youtuber español famoso por sus bromas y contenido humorístico. Sin embargo, ha estado envuelto en varias polémicas, siendo la más notable un incidente en 2017 donde hizo una broma de mal gusto al ofrecer galletas con dentífrico a un indigente, lo que provocó una fuerte reacción negativa en las redes sociales y llevó a que YouTube retirara copias del video. Otra controversia importante ocurrió en 2019, cuando realizó una broma que muchos consideraron inapropiada, lo que intensificó el odio hacia su figura en la comunidad. Jim Kissy, cuyo nombre real es Demetrius, es un estreamer popular de Minecraft. Ha estado involucrado en controversias, especialmente por acusaciones de acoso hacia menores. En particular, se le señala por haber estado en contacto con una niña de 13 años, lo que ha generado un fuerte rechazo en la comunidad de gamers y en redes sociales. Xquillet, cuyo verdadero nombre era Trevor Eidman, fue un youtuber conocido por sus vídeos de videojuegos. Su vida terminó trágicamente a los 18 años en un accidente de tráfico en 2018, cuando condujo en sentido contrario a alta velocidad, causando el fallecimiento de dos mujeres. Este incidente generó controversia y debate sobre su salud mental, ya que se informó que había buscado ayuda profesional antes del accidente. La tragedia también afectó su reputación y la de la plataforma YouTube en general. Omureker, conocido también como Om, es un popular creador de contenido en YouTube, famoso por sus vídeos de juegos y su estilo de comedia. A lo largo de su carrera, ha enfrentado varias polémicas, incluyendo acusaciones de comportamiento tóxico en línea y conflictos con otros creadores de contenido, lo que ha llevado a críticas sobre su forma de interactuar con la comunidad de jugadores. También ha sido objeto de controversias relacionadas con su contenido y la forma en que aborda temas sensibles en sus vídeos. Pioneers Productions Pioneers Productions, era el canal de YouTube de Randy Steyer, un animador que ganó notoriedad en la comunidad por su contenido. La polémica más significativa ocurrió en 2017, cuando Steyer anunció un vídeo controversial que estaba relacionado con sus luchas personales. Este anuncio culminó en un trágico evento que generó un intenso debate sobre la salud mental y la responsabilidad de los creadores en línea, así como la forma en que se manejan temas delicados en las plataformas digitales. Veindrememe, es un canal de YouTube creado por Kile, que se centra en explicar memes y su contexto cultural. En 2017, enfrentó una controversia significativa cuando fue doxexeado por un usuario, lo que expuso su información personal y generó preocupaciones sobre su seguridad. Además, ha sido criticado por su estilo de contenido y la forma en que aborda ciertos temas, lo que ha llevado a debates sobre la ética en la creación de contenido de memes. Kound Rankula, cuyo nombre real es Mark Meachan, es un youtuber escocés conocido por su contenido humorístico y provocador. Alcanzó notoriedad en 2016 tras publicar un vídeo donde enseñaba a su perro a hacer un saludo nazi, lo que le llevó a ser condenado por un tribunal en 2018 y multado con 800 libras por incitación al odio. Además, ha estado involucrado en varias polémicas relacionadas con la libertad de expresión y el humor, defendiendo su derecho a hacer comedia, incluso si es considerada ofensiva. Kiruiz, es un youtuber chileno conocido por su contenido de entretenimiento y gaming. Su carrera ha estado marcada por controversias, especialmente su salida de Buenos Días a Todos en 2023, donde fue criticado por su comportamiento en pantalla, que algunos consideraron inapropiado. A pesar de las críticas, Kiruiz ha mostrado humildad al reconocer sus errores y pedir disculpas, lo que ha generado opiniones divididas sobre su expulsión y el manejo de la situación por parte de TVN. Tev King, es un youtuber conocido en la comunidad de Five Nights at Freddy's, por sus críticas a otros creadores de contenido y desarrolladores del juego. Ha estado involucrado en varias polémicas, incluyendo la revelación de información confidencial sobre un juego de fans llamado Afton Will, lo que generó acusaciones de codicia y solicitudes para eliminar su video. También protagonizó un conflicto público con Kane Carter, tras acusarlo de ignorarlo en Twitter, lo que derivó en memes y animaciones en su contra. Refly, cuyo nombre real es Stanislav Resetnikov, es un youtuber ruso que se hizo conocido por sus transmisiones en vivo. Su carrera se vio marcada por una grave polémica en diciembre de 2020, cuando dejó morir a su novia, Valentina Grigoryeva, al encerrarla en un balcón en Moscú durante una transmisión. A pesar de las bajas temperaturas, continuó grabando mientras ella pedía ayuda. Posteriormente, fue detenido y acusado de homicidio, aunque él alegó que ella había consumido sustancias prohibidas y que su fallecimiento fue accidental. Tony48219, es un youtuber conocido por su contenido de entretenimiento y reacciones. Ha estado involucrado en varias polémicas, especialmente por su estilo de contenido que algunos consideran ofensivo o inapropiado. Una de las controversias más notables, fue su video en el que se burló de un accidente de tráfico, lo que generó críticas sobre su sensibilidad y ética en la creación de contenido. Además, ha sido objeto de críticas por su comportamiento en redes sociales y su interacción con otros creadores, lo que ha llevado a debates sobre la responsabilidad de los youtubers en sus plataformas. Natty Forsit, también conocida como Natorix, es una youtuber de 23 años que se centra principalmente en Roblox y en contenido dramático. Ha enfrentado importantes controversias, incluidas acusaciones de comportamiento inapropiado y de envío de imágenes explícitas a menores, que han provocado debates dentro de la comunidad. Además, su canal fue hackeado anteriormente y reutilizado como una estafa de criptomonedas, lo que provocó un mayor escrutinio de su presencia en línea. NotsoFantasticDevon, es un youtuber conocido por su contenido relacionado con videojuegos y drama. Ha estado involucrado en varias polémicas, incluyendo acusaciones de comportamiento inapropiado y la controversia por su participación en un escolar en 2019, donde fue acusado de y otros delitos graves. Voop666, es un usuario de Youtube conocido por publicar videos de animales siendo. Hasta la. Su canal principal, Voopsmade4Cruising, estuvo activo durante 4 años antes de recibir varios strikes y ser prohibido temporalmente de subir videos. Después de la prohibición, Voop666 creó un canal alternativo donde continuó subiendo videos de sapos, caracoles e insectos siendo. Cuando Gizmodo intentó contactarlo, inmediatamente borró todas sus publicaciones en Tumblr y anunció que había eliminado los videos de Voop666. Matar0890, es un creador de contenido en Youtube conocido por su estilo provocador y su enfoque en temas controvertidos. Con aproximadamente 7,61 mil suscriptores, su canal ha generado atención por el contenido considerado cringe y por sus opiniones extremas sobre diversos temas. Las polémicas en torno a Matar0890 incluyen acusaciones de promover contenido ofensivo y comportamientos considerados inapropiados en sus videos, lo que ha llevado a críticas de la comunidad en línea. Además, algunos de sus videos han sido objeto de burlas y reacciones negativas debido a su estilo y contenido. Alisa Daibault, es una mujer de Carolina del Sur condenada por él. De sus dos bebés recién nacidos, a quienes dio a luz en su casa y luego arrojó a la basura en 2017 y 2018. Durante el juicio, se reveló que ocultó sus embarazos a su pareja y familiares. Daibault fue hallada culpable de homicidio y abuso infantil, y enfrenta una larga condena en prisión. Su caso ha generado controversia debido a la naturaleza trágica y perturbadora de los hechos. Big Slims, es un youtuber conocido por su contenido de entretenimiento y videojuegos. Ha estado involucrado en varias polémicas, principalmente relacionadas con su estilo de humor y comentarios controversiales, lo que ha generado reacciones mixtas entre sus seguidores y detractores. Algunas de sus controversias incluyen críticas por comentarios considerados inapropiados y la percepción de que su contenido a veces cruza límites en cuanto a lo que es aceptable en la plataforma. Foer Eastsen, es un youtuber español conocido por su contenido relacionado con la comida y la gastronomía. Ha estado envuelto en polémicas, principalmente por acusaciones de manipulación de contenido y falta de transparencia en sus promociones de productos. Estas controversias han generado críticas sobre su ética en la creación de contenido y la confianza de sus seguidores en sus recomendaciones. Su estilo directo y a veces provocador también ha contribuido a la polarización de su audiencia. Samantha Walford, es una figura controvertida conocida por su intento de ser youtuber, que culminó en un acto criminal. Fue acusada de... lo que generó un gran revuelo en los medios y redes sociales. Su caso ha sido objeto de análisis en varios documentales y podcasts, donde se discuten sus motivaciones y el impacto de su crimen en la comunidad. La combinación de su aspiración a la fama en Youtube y su posterior condena ha llevado a debates sobre la presión que enfrentan los creadores de contenido. ¡Suscríbete al canal!